Ya no soy el mismo de antes Mi vida cambió, camino con el gigante Él me renovó, ya no soy el mismo de antes Ahora soy un hombre nuevo, camino con el gigante Al pasado le dije hasta luego Ya no soy el mismo de antes, ahora soy un hombre nuevo Camino con el gigante El pasado está pisado, ya me siento renovado Con Cristo a mi lado, dime ¿Qué ha pasado? El que era ante mundano, se hizo o cristiano Las críticas van y vienen Tendan las manos cuando a ellos les conviene Pero ahora me siento bendecido Porque Cristo va conmigo Mi verdadero amigo El que nunca me falló, me amó y me liberó Con su gracia me perdonó Hoy en día soy un nuevo hombre Pude renunciar a mi viejo nombre Así que no te asombre Clama, hora que él te responde Yo también andaba en el mundo Triste y perdido Hasta que Jesús me enseñó el camino Ya no fumo, ya no bebo, ya no hago na' Ya no fumo, ya no bebo, ya no hago na' Ya no fumo, ya no bebo, ya no hago na' Ya no soy el mismo que antes Mi vida cambió Camino con el gigante Él me renovó Ya no soy el mismo de antes Ahora soy un hombre nuevo Camino con el gigante Al pasado le dije hasta luego Ya no soy el mismo de antes Ahora soy un hombre nuevo Camino con el gigante Ya Matito Multipap Otro nivel Record Una melodía más Tira el Jerafeet En la pista Ajá Yo do something like the island